Bueno, esto es una invitación cordial que estamos haciendo a todos ustedes que nos ven a través del canal 9 regional aquí a la Biblioteca Viva, que está ubicada en el Mall Costalera Bio Bio y nos vamos a encontrar el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde pueden venir, de preferencia mayores de 14 años, para que puedan entender los temas los papás, las mamás, los abuelos, los primos, los tíos, las tías, etc. Están cordialmente invitados para que compartamos el poder de la mente cómo nosotros podemos utilizar la maravillosa mente que cada uno poseemos y también para poder analizar y conversar acerca de todos estos fenómenos paranormales que prácticamente nosotros desconocemos lo que funciona en este mundo paranormal Bueno, la invitación está hecha para este sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde acá en Mall Mirador Bio Bio vamos a comenzar la primera charla, Umbrales vamos a hablar en esta primera charla acerca de las películas de terror basadas en hechos reales vamos a estar con mi amigo Ismael Torres la entrada es gratuita, así que no tienen ningún problema ahí en absoluto la invitación, como dije antes, ya está absolutamente hecha lo esperamos este sábado 26 de octubre en la primera charla Umbrales acá en Mall Mirador Bio Bio un gran abrazo y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto